La comida constituye sin duda uno de los grandes placeres de este mundo, pero comer no es solo una actividad hedonista, atribuemos una descomunal importancia simbólica a la ingesta de aquello que en principio debería únicamente proporcionarnos las calorías necesarias para sobrevivir. No en vano, Freud dedicó páginas enteras a la actividad mental que comienza cuando un recién nacido succiona el pezón de su madre y a la que regresamos cada vez que introducimos en nuestros labios un cigarrillo, una botella de alcohol o cualquier otro objeto recurrente. Así como la vida entra por nuestra boca en forma de nutrientes, la muerte también puede alcanzarnos oculta en alimentos envenenados o en proceso de putrefacción. La comida es herencia e identidad, distingue y cohesiona a pueblos y culturas. Recibimos de nuestras abuelas diferentes maneras de cocinar los platillos propios de tal o cual fiesta, así como una serie de reglas y prohibiciones sobre lo que debemos o no ingerir. Ciertos platillos tienen la facultad mágica de hacernos sentir en casa, aunque nos separen de ella miles de kilómetros, o de viajar al pasado, como le sucedió al narrador de En busca del tiempo perdido al probar una magdalena. En el mundo desigual en el que vivimos, las prácticas alimenticias implican problemas éticos y filosóficos. ¿Qué comemos? ¿Quién produce nuestros alimentos y en qué condiciones? ¿Podemos retacarnos sin culpa mientras otros mueren de hambre? ¿Cómo afecta la producción de carne al clima de este planeta? Con este número no pretendemos conseguir que disfrutes menos la comida, nada más lejos de nuestra intención, sino que cada vez que te sientes a comer, lo hagas en plena conciencia, con hábitos saludables tanto para ti como para el planeta. Pues bueno, una vez más en el programa de la revista de la universidad, con ustedes vamos a hablar de este tema que nos ata al mundo que es la comida, pero que también nos hace a veces tocar esferas muy sutiles. Para eso tenemos con nosotros a Fernando Clavijo. Él es periodista, es colaborador de la revista, no solo escribiendo artículos, sino también ha sido consejero de algunos números que hemos hecho, como daño colaterales, comida en particular. Estuviste con nosotros en la reunión editorial, tratando de ver qué temas, cómo podíamos abordar este universo. Finalmente comida pues está presente en todas partes. De hecho, me parece curioso que no hay comida en este estudio. Seguro en la mochila de alguien hay comida. Hay comida en todas partes. O sea, estamos en un mundo rodeados de comida, aunque está detrás de una bolsa. Está comida por todas partes. Es un tema inmenso. Tú también además en la revista, eres muy cercano mío porque estás con los bonus track, que son estos audios que haces para expandir cada uno de los artículos, bueno, los artículos de la revista que seleccionas cada mes, que sientes que quizás el autor o la autora, casi siempre son autoras, más bien siempre son autoras, pudo haberse expandido, pudo haber extendido más su reflexión. Y como sabemos y como sabes, porque también eres autor, siempre hay que recortar, ¿no? Cuando eres escritor y tienes que caber en una revista, hay que recortar y se quedan cosas fuera. Por último, para terminarte de presentar, voy a decir que llevas muchísimo tiempo con una columna sobre comida en este país y se llama Taberna. Fernando Clavijo, ¿cómo estás y por qué Taberna y no, no sé, restaurante de lujo? Gracias por la invitación, Yael. Taberna es la traducción en español del libro de Emil Solac, que se llama La Somoa, y que se trata de una familia de clase media, bueno, de un pequeño barrio y se ven en la taberna y ahí comen cosas muy ricas, se casan, se divorcian, tienen problemas sociales, hay problemas de huelgas laborales y por ahí pasa la vida, en la taberna. Entonces, me gustó mucho porque, aunque tiene que ver con comida y bebida necesariamente, se trata más de un enfoque costumbrista. Entonces, a través de la comida puedes reflejar, puedes retratar un barrio y una época, o una clase social, o un conflicto social. Entonces, creo que eso me da la partida al tipo de artículos que yo busco escribir, que no son reseñas de restaurantes, no que eso no sea valioso, pero siempre trato de agarrar la comida como un punto de partida para un tema social. O sea, a partir de la comida, ¿tú piensas que podemos reflexionar? O sea, a partir de ahí pueden reflejarse todos los temas sociales que ahorita nos inquietan, desde los problemas de género, del racismo, medio ambiente, discriminación. Da para todo. Da para todo. O sea, hay una colección de Tusquets, editores, que se llama Los Cinco Sentidos, hermosa, y tiene sobre el olfato, bueno, sobre los sentidos, pero tiene una gran parte sobre la gastronomía. Y, por ejemplo, hay un libro que se llama La mafia se sienta a la mesa. Y en ese libro te cuentan puras anécdotas de comidas entre capos en Sicilia, en la época de Luc y Luciano, es decir, previo al famoso libro de Mario Puzo, como de ese estilo de gente, y cómo mandaban matar gente y lo que sea, y te cuentan qué comían mientras planeaban sus atracos y sus negocios con el Vaticano y con los neoyorquinos, ¿no? Entonces, puedes usar la comida casi como un punto, la mesa como un punto de partida para hablar de cualquier cosa. Tú puedes reportar qué está hablando una persona que está comiendo. Yo me acuerdo de haber ido hace muchos años a un restaurante que ya no existe, que se llama el Champs-Élysées, y la persona con la que estaba comiendo me dijo, mira, no voltees, pero el que está atrás de mí es el lector de labios de la presidencia, ¿no? Porque le reporta a la presidencia, en ese entonces, todos los... ¿Quién comió con quién en todos los buenos restaurantes? ¡Wow! Que en esa época eran el Prendez, el Isadora, el Le Moustache, ¿no? La Galvia, en todo caso, y el Churchill, ¿no? Y les reportaba en la tarde quién comió con quién y de qué hablaron, ¿no? O sea, es la inteligencia metida en... ¡Qué buena oreja! Claro, en un restaurante, por supuesto, ahí es donde se encuentra la gente. Ya lo solté. Pero te puedo dar un ejemplo de cómo la comida no necesariamente tiene que ver con solamente la gastronomía, ¿no? Sin abandonarla, por ejemplo. No, bueno, a ver, la gastronomía tiene que ver con la alimentación primero, ¿no? Con la alimentación. Con la supervivencia. La supervivencia es un tema muy importante, lo dice este señor Faustino Cordón, o sea, hay una transferencia de energía por medio del agua, tiene que ver con la historia del ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano... Él tiene un libro que se llama Cocinar y su al hombre. El ser humano empezó a cazar y tal vez a través de la cacería es que el ser humano se volvió, se puso erguido, porque al traer una herramienta atrás de un... El ser humano a veces andaba un poquito en cuatro, pero al tener una herramienta en la mano, una lanza, pues no podía hacer eso, entonces para no soltarla es que se quede erguido, que nos hace humano. Yo te voy con una contra... A ver, a ver... Dime, dime, dime. Perdón, mi querísimo Clavijo, yo leí una teoría que viene a quitar este... Vamos a entrar en un tema un poco escabroso de machismo, pero creo que vale la pena, machismo, feminismo, género, que esta idea justamente del arma, ¿no?, que nos hace como del utensilio. Del utensilio, sí. Que vamos a utilizar, ¿no?, que se usa para cortar un árbol, para matar un animal, para, digamos, la herramienta, y que siempre se dijo que es lo que también hace que el hombre se ponga sobre dos pies, como tú dices. Hay quien pretende que es más bien el recipiente, que en vez de... y que es algo mucho más femenino, que es para justamente recoger las cosas y poderlas llevar contigo. Bueno, la herramienta puede ser... No, y que es lo contrario de esta cosa punzante. Sí, me gusta. Es la cosa que recoge y tampoco va en contra de la comida, porque una cosa es matar al animal y otra cosa es llevar tu casito de agua o llevar tus vallas o tus hongos, ¿no? Me gusta, es la misma función, una herramienta que te hace estar erguido. No tiene que ser una lanza, ¿no?, en ese plan machista, totalmente. O sea, puede ser perfectamente una cesta, ¿no? Claro. Para recoger flores y hongos silvestres. Sí, totalmente. También es para comer, en pocas palabras. Totalmente, ¿no? Pero más ahí, más aún. Cuando el hombre descubre el fuego, hace un poco más de un millón y medio de años, empieza a cocer la carne y se puede comer, ingerir una mayor cantidad de carne cuando está cocida. Si tú agarras un cacho de carne crudo, pues se te va a cansar la mandíbula y no vas a digerirlo igual, no lo vas a aprovechar igual. Que si la carne está un poco cocida, lo puedes masticar mejor, ingieres una mayor cantidad de calorías y las aprovechas mejor. Entonces... Pero no nos volvimos más, ¿no viene de ahí el que comamos en exceso? ¿Ya me estás poniendo a dudar? No, fíjate que... ¿De los beneficios que puede tener? Tú ves, tú ves cuando hay fogatas y huesos, ¿no? Que es la manera de ver que alguien ahí comió un, no sé, un mamut, ¿no? O un conejito. Y este... Y ves los cráneos de los homínidos de esa época y en ese tiempo se aumenta el cráneo y se reducen las mandíbulas. Entonces, está completamente ligado la reducción de la mandíbula con el aumento del cráneo. Entonces, nos volvimos inteligentes comiendo carne. Cocida. Cocida, exacto. Porque así podía... O sea, cocer las cosas las hace comestibles. Cosas como la yuca. La yuca es... A veces lo llevamos al extremo, Fernando. Hay quien dice que la comida, por ejemplo, la hamburguesa de McDonald's, ya está casi premasticada. O sea, es tan suave que no la tienes ya aquí ni que masticar. Y que vamos a perder los molares. O sea, precisamente creo que vamos a acabar al revés de lo que desearíamos. Mal alimentados de tanto cocimiento y ablandado y facilidad para digerir. Totalmente de acuerdo. Ahí hay otro tema muy social que es que no se considera alto conocimiento. La ciencia se considera un conocimiento importante saber que sí la gravedad. Pero saber plantar las cosas a tiempo, saberlas cosechar a tiempo, saberlas cocer y comer de una manera que sean más nutritivas. Por ejemplo, mezclar el frijol con la tortilla completa cadenas de aminoácidos, que es mucho más sano comer frijol con tortilla que frijol solo o tortilla sola. Entonces, ese es un conocimiento acumulado que no se le da el valor suficiente, yo creo. Y es parte del acervo de conocimiento de la humanidad. Las mujeres tradicionalmente llevaron ese conocimiento. Y cuando llegamos a la revolución industrial en el que tienes que salir a trabajar por un salario y empiezas a valer tu salario. Entonces, la mujer tiene que salir a hacerse valer al ámbito laboral, que qué bueno, sale al ámbito laboral, pero abandona un montón el trabajo de la cocina. Y ese trabajo de cocina se pierde el conocimiento y lo suplimos con ablandadores, con emulsificantes, con más azúcar, con más grasas, para que las cosas nos sepan ricas. Porque se perdió el secreto de la cocina, en gran parte. Que es unas por otras, eso le dio libertad a las mujeres de salir al mercado laboral. Pero con qué fin también. Por supuesto. Pero ahí te puedes agarrar de cualquier cosa. Algo que me gusta platicar, es interesante, hace ya como 10 años, el Servicio Correccional de Texas liberó una lista de lo que comen los reos en Death Row. Es decir, los que están conedados a muerte, ¿qué piden de Última Cena? ¿Tú qué pedirías de Última Cena? Si mañana te fueran a ir a vivir, a Marte, digamos, no que te fueran a poner en la silla eléctrica. No, no lo sé. ¿Qué pedirías? ¿Tú qué pedirías? Yo quisiera pedir... Pero tendría que pedir una hora de reflexión. Yo pediría un vistecito como lo hacía mi mamá con arroz. O sea, ahora es imposible. Pero lo que quiero decir es que la nostalgia pega muchísimo en eso. La mayoría de los reos... Hay uno que otro loco que pidió una langosta, un caviar con una copa de champán. Pero la gran mayoría pidieron comfort food y pidieron cosas que tienen que ver con su infancia. Entonces, ahí entra el tema social, analítico, porque puedes ver que la lista de comidas son casi 300 comidas. Piden mucha hamburguesa, un trozo de carne con papas fritas, y luego se ve mucho macaroni and cheese, pollo frito, que también ya te está hablando de un componente racial, de quiénes son las personas que están en... Y social. En death row, ¿no? Es decir... Del niño con... Es decir, estamos hablando de afroamericanos, claramente. Entonces, la composición racial de Texas es mayoritariamente, apabullantemente blanca, pero la composición social y racial de su prisión es tres cuartas partes negras. Y de los que están en death row, es casi completamente negra. Entonces, dices, bueno, estamos hablando de un estado que encarcela y mata sistemáticamente a sus minorías raciales. En los últimos 10, 15 años, empiezas a ver un montón de enchiladas, burritos, porque son latinos. Entonces, sí te puedes alejar mucho de las conclusiones a través que parten de la comida, pueden llegar mucho más lejos. Claro. Bueno, se analiza qué se comía la gente cuando... O sea, también enterraban a la gente con su comida favorita, ¿no? O sea, como esto de tu comida favorita, con lo que te quieres quedar en la muerte. Y con tu perro y tu gato, ¿no? Con tu gato, o sea, qué es lo último que vas a comer y qué es lo... Con lo que te van a enterrar también, ¿no? Tienen que ser tus comidas favoritas. Vamos a tener que irnos a un corte y volvemos por más. Entonces, no se vayan. Si quieren, coman algo rápidamente en el refrigerador y vuelvan. Volvemos también. Pues nos va dando hambre. Espero que se acerque pronto la hora, ¿no? Que me lleves a cenar saliendo de aquí, querido Fernando, por favor. Ya vas. Tú que conoces también justamente los restaurantes de la ciudad, estoy segura. Dime, mencionabas al inicio, en el bloque anterior del programa, mencionabas que no es como tu tipo de periodismo, lo que te gusta escribir o lo que te gusta también, me imagino, leer sobre comida, no es reseñas de restaurantes, ¿no? No es, o sea, hay un cierto género que es lo de la reseña de restaurantes, lo de la comida que entra en estas revistas, donde hay la moda, ¿no? Con qué me visto, cómo decoro mi casa, ¿no? Decoración de interiores, comida, ¿no? Qué es lo que está de moda, cuál es la receta, ¿no? Entonces, ¿cómo te posicionas frente a este tipo de reportaje de comida que va más como en el dictado de un estilo de vida, en el dictado de cierto consumo de moda, o el del consejo de, puramente consejo de salud de, este, no coman grasas, este, ¿no? O consejo estético, o sea, es, ¿cómo ves estos artículos y cuál sería otra propuesta? Tienen su valor, porque yo creo que es, hay gente que escribe muy bien de reseñas de restaurantes, ¿no? Yo, este, hay dos autores ingleses que me encantan, uno es Tania Gold, que escribe de la monarquía y escribe también de restaurantes, y va a restaurantes de 700 libras el cubierto y los hace pomada, ¿no? Porque a fin de cuentas... O sea, lo que te gusta es que los hace pomada. Me encanta, porque además, dice, pues por más, por más que la comida sea buena, pues es comida, ¿no? O sea, no, no, un pescado más que un pescado no vas a ver, ¿no? Entonces, es un poco ridículo, creo, esta competencia que existe, tiene que ver con los medios y con la acumulación de capital, la competencia que existe es casi histérica entre los chefs, ¿no? Cuando los chefs hacen estos platillos muy elaborados y muy vanguardistas, no que no tenga valor, es muy importante que alguien lleve la vanguardia, pero no lo hacen con amor, no lo hacen para el comensal, lo hacen para competir entre sí. ¿Sientes? Por ejemplo, no sé, pensando en vanguardia, ¿de qué nos sirve a nosotros que existe un restaurante como el Bully, que hace comida molecular? O sea, ¿para pensar qué es? ¿Y por qué esto sería interesante hacer esta vanguardia? Este señor, Ferran Adria, y su hermano Albert, empezaron a hacer el Bully en los noventas, y cambiaron profundamente la manera de comer en España, ¿no? España tenía como Sinaloa, yo creo que el equivalente es Sinaloa, o sea, tenía muy buenos ingredientes y una buena plancha, pero no había cocina, es decir, tú ves un menú español y probablemente haya seis pescados diferentes, y cuatro, dos cefalópodos y tres crustáceos, en la lista de cualquier restaurante. Tú ves la lista de un restaurante en Francia, y por más picudo que sea, va a traer un solvenier y tal vez una langosta, y ya, ¿no? O sea, no tienen la variedad de ingredientes que tienen los españoles, tienen muy buenos ingredientes, sobre todo en el norte, en el sur también en Andalucía, pero en Andalucía tienen la cocina, la influencia morisca, entonces eso cambia las cosas, pero Andalucía, Galicia, el País Vasco, Cataluña, tienen tan buenos ingredientes que normalmente los ponen a la plancha y te lo sirven con aceite, y si se ponen locos, ajo y guindilla, y no más, ¿no? Y entonces, ellos criticaban mucho a la comida francesa que tiene muchas salsas, que está muy escondida, ¿no? Que no es pura, digamos, no es cocina de ingredientes. Y gente como el Bully vino a cambiar un poquito eso, ¿no? Vino a decir, bueno, podemos hacer las cosas que sean divertidas, ¿no? Podemos deconstruir algunos platos y servirlos separados, podemos sorprender al cliente, ¿no? Pero, una vez más, ¿qué impacto real tiene esto? ¿Qué nos importa? O sea, más allá de la diversión y de, bueno, ya no se van a comer la carne asada, que sabía riquísimo, sino le van a poner salsas, ¿eso es lo que importa? Yo creo que ese punto en el que la comida se vuelve arte, deja de ser comida, ¿no? Pero sí es importante que en todos los movimientos artísticos... O sea, la comida es un arte en tu... Bueno, es una artesanía, pero en todos los movimientos creativos existe una punta de lanza, es decir, existe el... ¿cómo se llama lo que hacía André Breton y estos? ¿Surrealismo? Existe el surrealismo, no significa que todo sea surrealismo, pero el surrealismo viene, rompe una cosa y deja una influencia. Luego, no todo es surrealismo. Ahora, el surrealismo reflexionó sobre la realidad, trató de poner un paraguas y un sombrero, o sea, un excusado y decir, los pongo juntos y qué reacción crea en el cerebro y por qué, cómo relacionamos las cosas, cómo metemos el sueño, lo onírico en la realidad. O sea, el surrealismo sí tenía una propuesta... Hay algo así, ¿cuál es la experiencia de comer paella? ¿No? O sea, Ferran Adrià dice, bueno, la experiencia de comer paella es ese sabor a pescado, pero con el confort de un arrocito y un caldito bueno. Entonces, él te sirve un plato donde hay un consomecito de primera calidad... Chiquitito, ¿no? Sí, te da un tubo de ensayo con un arroz del Monciá, que es la desembocadura del Ebro, digamos, San Carlos de la Rápita, toda esa parte de España, donde se da el mejor arroz. Te pone ese arrocito perfectamente cocido y te pone una cabeza de gamba confitada a la perfección. Una cabecita. Una cabeza, pues una cabeza buena. Y entonces tú le pones tantito del arroz al caldito, le das dos cucharazos, muerdes la cabeza, y ya tuviste toda la experiencia de una paella y no te tuviste que zampar una paellota. Dices, ah, pues me comí esto, ya sentí paella, ya me acordé de mi mamá, ¿no? O sea, de mi familia. Claro, eso ya no es alimentación. Y no tenerte que zampar la paella, volvemos quizás a la dimensión un poco social de la comida. O sea, ¿quién no se quiere zampar una paella si tiene hambre? Bueno, sí, si tiene hambre. Digamos que esto parece un poco de lujo, ¿no? Es un lujo. Es un lujo, es un lujo, pero no significa, yo creo que nadie pretende que esa comida sea el estándar de la comida, ¿no? Viene a ser un punto, ¿no? Nada más. Como la comida fusión tiene una función de ser, ¿no? Que yo creo que viene necesariamente de Perú, ¿no? Está este señor Bongerichten, Jan-Jox Bongerichten, que un poquito al estilo de Ernesto Zedillo, él dice que él inventó la fusión, pero realmente la fusión viene de donde hay migración, ¿no? Yo creo que los peruanos con ese buen ingrediente que tienen y su migración china y japonesa, pues empezaron a hacer ponzu, a juntar soya con limón y con cítricos y empezaron a hacer unas cosas maravillosas, ¿no? Es natural la fusión. Hablando de, tío, aprovechando que te tengo aquí y que si alguien sabe de absolutamente todos los temas de comida y todo lo que, cómo actuamos frente a la comida y cómo nos ofrecen la comida y cómo se preparan la comida y cómo cosechan la comida y cómo plantan la comida y bueno, etcétera, más la historia anterior todavía, cómo genéticamente hacen comida. Estás hablando de fusión, estás hablando de chino, japonés. ¿Cómo ha cambiado desde la pandemia la relación, no la relación quizás, pero quizás la conciencia de que tú le llames, pones un botón en rapi y tienes comida china un día, japonesa otra y que empezamos a comer, simplemente quiero quinoa, de esta quinoa... A consumir. Te voy a decir una cosa, con todo cariño. No digas quinoa. Ya sé, amaranto. Se dice quinoa. Se dice quinoa. Ah, es que claro, eres peruano. Yo soy boliviano. Que es casi. Lo mismo. En algún momento Perú, Bolivia fue parte de Perú. De acuerdo, quinoa. Se dice quinoa. Quinoa lo decimos porque, hablando de las modas, pues los americanos empezaron a, descubrieron la quinoa, como cuando descubrieron el aguacate, pues empezamos a tener un problema grave con el aguacate, ¿no? O sea, porque empieza Michoacán a subir los precios del aguacate y entonces entra el narco y dice que yo quiero esos terrenos de aguacate y se están comiendo el territorio de las mariposas monarca, todo porque los gringos les encanta, bueno, los norteamericanos, porque gringo es despectivo, una disculpa, empiezan a comer esas cantidades de guacamole en el Super Bowl y echan a perder pueblos enteros, ¿no? Y yo creo que con la quinoa pasa algo parecido. O sea, los americanos descubren la quinoa, la consideran un superfood y la empiezan a importar y quieren replicar el genoma para tener quinoa a ellos en Idaho y en, ¿no? Como hicieron con la papa y luego inundan el mercado y dejan a los productores tradicionales sin chamba, ¿no? O sea, entonces es una onda... O sea, estamos hablando de que la globalización, de que traer el goji... Comprar quinoa, que se hace en Bolivia o en Perú, traerla a California, empaquetar en un paquetito super bonito, orgánico, hermoso, y luego importarla a México y comernos eso como que nos va a hacer más sanos, pues mejor comamos amaranto, que es muy parecido. Por eso. O sea, tendrías una crítica frente a este como regalo del mundo actual en el que a un clic puedes tener cualquier elemento de comida en tu mesa. La globalización es maravillosa en el sentido que, pues me puedo comer un trozo de carne argentina con un vino, si quiero, australiano o francés, ¿no? Y con papas bolivianas y con arrocito mexicano, ¿no? O sea, eso es una maravilla. Y con jitomate, o sea, piensa que la comida antes se comía lo que había en tu comarca, ¿no? Pero se quiere regresar un poco. Híjole, no, 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 esto va a ser terrible, porque ya siento que estoy en una doble mesa contigo. Es que es el chico de... Ya te iba a preguntar, sí, no queremos regresar a lo local, justamente. Hay una onda de localismo, pero pues pensemos que México, para hablar de México, que para mí es muy interesante, es uno de los principales promotores de la globalización, ¿no? O sea, piensa que tal vez Marco Polo cuando fue a China y trajo los espaguetis a Italia, que es muy interesante porque en Europa se empezó a usar el tenedor en el siglo XVII. Antes comían solamente con... Todo el mundo tenía un cuchillo y con platos de cuchara. Cuando se hace el tenedor y el cuchillo, empieza a haber platos planos porque antes eran redondos siempre, ¿no? Y no se podía cortar en un plato redondo. Entonces, los italianos empezaron a comer con tenedor 100 años antes que todo el resto de Europa por las pastas, ¿no? Pero bueno, mucho más profundo que eso, o sea, el viaje de Marco Polo no es nada comparado con lo que hizo México culinariamente en el mundo. O sea, se manda chile, se manda jitomate, se mandan frijoles, ¿no? Y a Carlos V no le gustó el chile, por ejemplo. A Carlos V no le gustaba nada más que el oro. Por eso tenemos el penacho, por suerte, en Austria, porque si le hubiera gustado ya no tendríamos penacho. No le gustaba nada. Pues no lo tenemos de todas formas. No fue, por lo menos existe el penacho, o sea, el señor no fue ni para venir a ver sus colonias, ¿no? Claro, no, terrible. Entonces, no le gustó el chile y entonces empezamos a exportar chile en la nave china en 1560 o así, por las rutas, se crearon rutas del Pacífico por Filipina y empezamos a exportar chile a los chinos que les encantó y el curry y la comida china dependen muchísimo del picante y el picante es mexicano y ellos nos pagaban con oro y ese oro se los pagábamos a los españoles. Entonces, realmente México empezó la globalización incluso financiera, ¿no? Bueno, la globalización, digamoslo en resumen, ya no se ha terminado el tiempo, la globalización empezó con el descubrimiento de América, se cerró el círculo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y se empezó, a partir de ese momento se puede empezar la globalización por los intercambios y porque toda la comida circula alrededor del globo. Hay que recordar la aportación de México al mundo, o sea, tenemos incluso, el otro día conocí a una persona que tiene las dietas de la genética, ¿no? Entonces, tú por tu genética muy española no debes comer tortilla porque no tienes, no la puedes digerir. Así o los africanos que no pueden digerir leche mientras que los suizos. pero entonces, ¿cómo comes gazpacho? Porque el gazpacho es con jitomate, antes era verde, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo comes alubias? Pues porque las alubias son frijoles, Nos tenemos que ir a cenar. Vámonos a cenar. Ya me tienes que ir a cenar. Y cómo comes tortilla de patatas sin papa, ¿no? Entonces, esas son sangronadas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, este, Fernando. Qué padre. Vamos a hablar de esto, sigamos hablando de esto, pues ya saben, ya conocieron a Fernando, le pueden también escribir a sus redes sociales, ahí por ahí lo encuentran. Ahí lo encuentro. Y seguir hablando de comida, que creo que es un tema muy gozoso, y en efecto se puede hablar de todo a partir de la comida. Y aparte es un tema que está al alcance de todos, porque todos comemos. Exacto. Bueno, otro tema. Otro tema. desafortunadamente, desafortunadamente, no siempre, no tenemos que olvidar ese punto. Buenas noches, nos vemos pues la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.